Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el adecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma Del que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Y en todo su ansio Traba noche y día Gríos y canarios Martíos, turbinas Ladridos, chubascos Y la voz tan tierna De mi bien amado Música Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Tindades y charcos Playa y desiertos Montañas y llanos Y la casa tuya Tu calle Y tu patio Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Me ha dado el llanto Así me distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es mi propio canto Gracias a la vida Que me ha dado tanto Gracias a la vida